En Barcelona estoy desde el 98, 1998 que me vine, sí. Ah, tenés un tiempito... Ya, 23 años. ¿Y vos que sos arquitecto? Sí, soy arquitecto. Y por ahora trabajamos de eso. A ver si con esta nueva crisis... Creo que todo se irá a complicar, pero bueno, como siempre. Pero las crisis de aquí son más tibias que las que estamos acostumbrados a vivir allá en Argentina, seguro. Claro, no son las crisis de acá, las crisis fuertes de Argentina. Bueno, creo yo que aquí hay una dinámica de la economía que hace que de alguna manera todo se recupere más pronto. No al nivel que dejas el país, pero bueno, seguramente con cada crisis todos somos un poco más pobres, digamos, ¿no? Sí, sí. José, ¿y cómo está constituida tu familia? ¿Con quién vivís allá? Bueno, nada, tengo mi mujer y un hijo de 14 años. Tu mujer y tu hijo de 14 años. ¿Me imagino de estar durmiendo o estar ahí? No, bueno, de estar ahí aún de vacaciones, así que tampoco... José, contanos un poquito cómo está Barcelona, porque acá, bueno, sabés cómo es Argentina, amor por el fútbol, y me imagino que Barcelona debe ser hora tras hora un calvario con todo esto de Messi, ¿no? Yo creo que el tema ya viene un poco caliente de uno o dos años atrás, donde Messi viene pidiendo... Esto es mi visión, ¿eh? Bueno, yo creo que esto se ha ido dando con desaciertos de parte de la comisión directiva del Barça, no creo que haya sido con intención, pero sí entiendo que optando por, creo yo, con entrenadores, luego de Luis Enrique, que no han estado a la altura del equipo, del club, no creo que... no han estado a la altura porque... no solo porque no han conseguido el objetivo, sino que yo creo que han sido buenos entrenadores, pero no de una talla como para llevar este equipo con grandes jugadores a ganar una Champions, porque está claro vosotros que estáis en el deporte, ya sabéis los errores de Valverde en Roma, luego también perder con el Liverpool por cuatro goles, teniendo tres goles de local, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto ha llevado a que, ya de hace mucho tiempo, no es secreto esto de la gran relación que tiene Messi con Guardiola, y que en algún momento sí van a ver, o en el Barça, o en algún sitio donde estuviese Guardiola. ¿Y con Agüero también? Sí, sí. Bueno, con el Cunha hay una relación, pero también hay una relación muy estrecha con Neymar, hay una relación muy estrecha con Luis Suárez, a ver, ahí... Ahora, José, yo te quería preguntar lo siguiente, vos que estás ahí en Barcelona, porque he escuchado acá en Paraná, hemos escuchado en Argentina, que mucha gente está desesperada para que Messi se quede en Barcelona, obviamente, estamos hablando del mejor jugador del mundo, pero muchos simpatizantes del Barça también están enojados con Messi, como diciéndole, Messi, Barcelona te dio todo, viniste acá cuando no eras nadie, creciste deportivamente, ganaste mucha plata, y ahora te vas. Ah, pero Messi le dio también. ¿Vos qué ves ahí en Barcelona? No, yo creo que el aficionado, en realidad, del Barça está muy contento y agradecido con Messi, y yo creo que la primera reacción está tarde que él se quede, indudablemente, pero en el fondo yo creo que la gente lo entiende, de que le queda poco tiempo, toda la calma que ha tenido durante toda su carrera ahora la ha perdido, porque él ve que le queda poco tiempo de poder demostrar su calidad y la posibilidad de ganar. La Champions League no es tan fácil porque cada vez es más física. José, José, o sea, que Messi quiere ganar algo nada más y como el Barcelona no puede, ¿por eso se va? No, yo creo que viene ya de dos años con bastantes discusiones con esta comisión directiva. Entonces, yo creo que las cosas no se han dado, la culpa no ha sido del todo de la comisión directiva, las cosas se han dado así, muchas lesiones, las compras que se han hecho de Dembélé y tal no terminó funcionando, la lesión de un tití, bueno, un montón de... Vosotros sabéis también esta diferencia con estas cosas, o sea, pero en realidad hoy por hoy la gente aún no ha terminado de reaccionar porque no hay demasiada información precisa sobre lo que está pasando. Sí, se dice que está convulsionada la ciudad. Hubo algunas fotografías de manifestaciones. ¿Esto es así? ¿Hay algunos hinchas que se manifestaron? Sí, se han manifestado, pero son pocos. Hoy por hoy tampoco te pueden manifestar porque no puedes hacer grupos, tampoco demasiado amplios por el tema del COVID. O sea que aquí la manifestación creo será cuando esto lo tengan totalmente decidido. Aún yo creo que la gente tampoco se lo cree del todo porque hay un paso largo aquí dentro de... Yo creo que a Messi le queda un año. ¿Qué significa Messi para la gente de la ciudad? Bueno, aquí la gente de la ciudad se puede dividir en bastantes cosas. El culé, el de toda la vida, y luego está el resto de la población de Barcelona que es muy cosmopolita, que realmente adora a Messi, y hay gente de todos los países que están fascinados. Cuando tengo amigos franceses, belgas y todo, y tú vas al estadio, ahí hay un 30-35% de gente que son turistas, que estos se mueren por haber un partido de Messi. O sea, tú tienes un carnet y si es que no quieres ir, lo quieres dar y la gente te paga lo que no tiene precio. ¿Vos sos de ir a la cancha? ¿Vos sos de ir a la cancha seguido? Sí, yo he tenido la suerte de hace 10 años conseguir que me alquilaran un carnet, porque aquí no puedes ser socio. O sea, que hay alguien que lo deja, que no va, y te lo puede prestar, y tú pagas lo que le toca pagar durante todo el año, y ya está. Yo he tenido esa suerte y bueno... ¿Me dejan preguntarle algo a José, Pablo, por favor? ¿Me dejan? A ver, Rolo. José, escuchame. A ver, Rolo, venga. Yo le voy a explicar algo, José. Yo soy uno de los pocos defensores, pero yo pongo la vida por Messi. Y me he peleado hasta con amigos por Messi. Yo también, yo también. En Facebook también. Y yo, ¿sabés que veo algo en vos? No sé, te veo como que sos hincha de Racing o algo así debes tener. ¿Qué? ¿De Racing? ¿De dónde? ¿De qué? No, déjalo, déjalo. Después hablamos. Bueno. No, yo soy... Mirá, mirá. No. Yo soy de gallina y sabalero. Ah, bueno, está bien. Escuchá. No, pero José, ¿a qué voy? Pablo, al hallazgo de la nota, porque en los medios nacionales acá en Argentina se ha hablado con exjugadores, periodistas de allá que hablan sobre Messi y todo. Pero esta es la voz de un hincha, un paranaense además, pero que es un hincha, un vecino que hace mucho que vive en Barcelona y que por eso sentís como sentís el fútbol. Y lo que yo te quería preguntar, por este fanatismo que veo que tenemos por Messi, es ¿qué es verlo a Messi en la cancha? Porque hay mucha gente que no lo pudo ver todavía y que quizás no lo pueda ver nunca. Pero vos que lo ves tan seguido en la cancha, ¿qué se siente? ¿Qué provoca? Mira, el campo no, cuando dan la formación y Messi no juega, hay 60.000 personas. Y cuando juega Messi, que pocas veces no juega, y bueno, está por encima de los 85.000 o 90.000. O sea, ha sido, a ver, yo creo que aquí hay un antecedente muy importante que fue el Escuela de Cruyff y toda esta historia. Yo creo que lo que le ha dado Messi, la alegría que le ha dado a todo lo que es la ciudad y a todo lo que es el culé, que no solo vive en Barcelona, sino que en todo el resto de Cataluña y en el mismo sitio, es la pasión que creo que no había aún por diversos jugadores que han pasado por el Barcelona. O sea, que han sido admirados muchos, Ronaldinho, que fue uno de los más queridos, Rivaldo y Stoico y tal, pero esto ha sido algo, digamos, un amor profundo. Profundo. O sea, que tú ves la gente, es como que, no sé, la gente se muere en el estadio. O sea, que está esperando, no sé. José, no sé si tenemos ahí una producción, vos tuviste la oportunidad de sacarte una foto con Messi. Ah, qué bueno. No sé si la producción tiene la foto para mostrarla. Todo el mundo tiene la foto con Messi. ¿Eso qué fue? ¿Lo encontraste a Messi en un restaurante? Sí, sí. Bueno, sí, esto fue una anécdota, porque aquí había un... Yo vivo en una comunidad de vecinos, digamos, donde somos bastantes vecinos y tal. Había una vecina y tal, que el marido le hacía una sorpresa en un restaurante... Ahí está la foto. Sí, sí, un restaurante de aquí, de una ciudad cercana, un pueblito pequeño cercano aquí al mar, donde Messi vive. Pero sin saber, o sea, nosotros estábamos en una fiesta arriba y por ahí los niños todos... Mi hijo, mira, ya tiene 14, ahí no sé cuánto tenía, creo que tenía 5 o 6. Y todos empezaron a gritar desesperados que estaba Messi abajo. Entonces los camareros vinieron corriendo así. No, 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 tranquilos, que cuando él le termine de almorzar, de comer, ya se sacaron una foto con todos. Y bueno, ahí aprovechamos los niños y los mayores. O sea, que todos los que estaban ahí... ¿Y cómo fue ese contacto? Porque se dice que es una persona como muy fría o muy distante. O tímido. Yo creo que él lo que tiene es muy tímido, es muy tímido. Entonces le cuesta hacer contacto hasta el contacto visual que tiene. Ves que casi nunca te mira a los ojos, los periodistas, nada. O sea, le cuesta mucho. Es un tío muy introvertido de estar ahí. Y aparte, yo creo que una de las cosas que... Yo creo que este vídeo que pasa mucho este periodista argentino que se llama Messi, es un perro, yo creo que lo retrata muy bien en cuanto a nada más que nada en la parte social y también como en la parte deportiva. Un tío que tiene... Hace foco, ¿no? Que no se dispersa con otras cosas. Yo creo que un tío que pone el objetivo y todo lo demás creo que no lo distrae para nada. Y esto yo creo que es una de las cosas más importantes que él ha tenido y lo ha llevado hasta donde está. José, José, a ver, vos ya lo ves afuera a Messi, ¿y qué va a hacer de Barcelona sin Messi? Bueno, no sé, por decirte, yo no sé si voy a renovar el carnet, por ejemplo. Pero quiero decir, me gusta mucho el fútbol, yo iría. Pero claro, quiero decir, no sé qué pasa. Yo creo que se puede generar un colapso importante dentro de la sociedad porque ya viene con muchos problemas esta comisión directiva en todos los aspectos. No solo en el aspecto futbolístico, sino que tengo a mi hijo que juega al rugby también en el Barça. ¿Juega al rugby en Barcelona? Sí, sí, juega al rugby en Barcelona. Y entonces hay como... Sí, bueno, ha tocado suerte, digamos, de estar por aquí realmente, sí, sí. Qué lindo, ¿eh? José, porque... Yo no lo sé, ¿eh? Yo tengo dudas aún que sí. Yo creo que Messi se irá, pero no sé si se irá este año. Bien. Esto es mi pálpito, ¿eh? Porque yo creo que hay muchas cosas legales... Sí, 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 está claro. Que deberían pasar demasiadas cosas y hay mucho dinero de por medio. O sea, vosotros sabéis bien cómo está este tema. Quizás más informado que yo. 700 millones, claro, bueno, ¿sabes? Escuchá porque es tarde. Sabemos que es muy tarde. Es que es muy tarde. Porque queremos... ¿Querés mandar salud a algún familiar, en Paraná, algún amigo? Bueno, no, a todos aquí. Bueno, a todos mis amigos allá que me han llamado hoy no sé cuántos. O sea, de los del softball, los del fútbol, toda la gente. Los del básquet, el Goyi, bueno, todo el mundo tratando para que pudiese conectar contigo. Que dice, no, tal, tengo un amigo ahí en el once. Insistente, un amigo insistente. Y yo decía, algo ha pasado. No puede ser que toda esta gente me esté comunicando para ver para qué. Te estuve buscando. Qué grande publicación. Ya, todo me he buscado. Hostia, digo, se han dado cuenta que debo dinero y ahora... No sé, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, bueno. Un abrazo enorme. Saludos a la familia. Muchísimas gracias por habernos. Si yo voy a tener alguna información más que pueda tener, ya os compartiré. Pero bueno, yo creo que está todo lo que está en los periódicos. Y hay demasiado hermetismo aún. Hay muchas cosas en juego, mucho dinero. Y yo creo que esto hasta faltará tiempo para que se sepa bien qué pasará.